Estamos en un nivel muy parejo, son jugadores que todos tenemos cualidades muy diferentes. Seguramente el profe la está teniendo muy difícil para elegir en ese medio campo. Lo importante para nosotros es seguir entrenándonos bien, que él tenga ese problema y que al final el que le toque jugar lo demuestre por qué juega y que aproveche la oportunidad. Sebastián, tú también lo conoces al jugador Estupiñán, lo has conocido, le diste recomendaciones para que venga. ¿Puedes describir un poco más? Tal vez falta ser un poco más abastecido por estos días. Sí, tiene que estar tranquilo, seguir entrenando. Igual también el Jam, más poco tiempo que yo, también se está adaptando. Viene del fútbol europeo, que es fácil adaptarse acá con el calor, con la humedad que está haciendo en esa época, acoplarse a los compañeros, conocerlos mucho más. Está conociendo a los extremos, a los enganches. Es simplemente el conocimiento de que pasen los partidos, de que llegue el gol y seguramente van a llegar muchos más. Sebastián, ¿el aprendizaje con Guilherme Almada cómo ha sido? Es un gran técnico, seguramente. Sí, 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 muy agradecido. Por la oportunidad que me dio de venir acá. Lo que digo, cada día aprendiendo más, no solo de él, sino también de los compañeros. Hay muchas cosas por aprender y por mejorar. ¿Cómo veo, cómo analiza el fútbol ecuatoriano? Muy competitivo. Se me asemeja mucho al colombiano, donde hay que ir a canchas muy difíciles, a la altura, a lugares con mucho calor. Entonces, lo comparo mucho con eso. Pero hay una diferencia, Sebastián, al fútbol colombiano. ¿Cuál podría ser de esa diferencia? ¿Quizás que no es tan físico como el colombiano? ¿O se asemeja también en ese aspecto? De pronto, me parece que usted es un poco más físico. De pronto, en el colombiano se deja jugar un poco más. Acá, de pronto, un poco más friccionado, un poco más intenso los partidos. No sé, igual el fútbol colombiano, la verdad, es que ha creído mucho. Lo han demostrado los equipos cuando juegan en torneos internacionales. Pero bueno, estoy feliz de jugar acá en torneos. Sebastián.